Les saludo a José Andrés Ruiz, aquí en Fairfax, Virginia. Se ha demostrado que el 90% de las aplicaciones a los bancos para emular el agente con efectivo, con Cashflow, no lo aprueban. Por eso apareció esta empresa, Cashflow Partners. Estamos específicamente en Fairfax 43.75 de la Fairfax Court, aquí en Fairfax, Virginia, en el 22.033, el código postal. Te invitamos a que vengas a nuestra oficina. Te invitamos a que llames al 703-763-6573. ¿Necesitas capital? ¿Necesitas Cash? ¿Necesitas que tu compañía se extienda y se expanda? Llama por favor, 703-763-6573. Fácil de llegar. Ruta 66, salida 55B, Fairfax Camping Barway. Y ahí entonces llegas exactamente a la 43.75 de la Fairfax Court en Fairfax, Virginia. Te esperamos. Llama por favor, 703-763-6573. Hola amigos, les saluda Víctor Cámara. Y quiero invitarlos a Cashflow Partners. Tienen los préstamos necesarios para aquellos emprendedores que quieren tener negocios nuevos. Préstamos desde 80 mil hasta 100 mil dólares con facilidades. Y aquellos empresarios que quieren crecer con sus negocios ya establecidos, también tenemos préstamos desde 100 mil dólares hasta 500 mil dólares. Cashflow Partners, mi compañía, nos enfocamos en su bienestar y el de su familia. Por eso, llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla. Porque con Cashflow Partners, su vida cambia. Llámenos. Subtítulos por Jnkoil 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 Jnkoil